El cardenal Antonio Cañizares impartió en la Catedral de Valencia los ministerios de electorado y acolitado a 15 aspirantes a diáconos permanentes. 10 de ellos recibieron ambos ministerios y los otros 5 solo el de lector. El lector es el encargado de leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica e instruye a los fieles para recibir los sacramentos, mientras que el acólito ayuda al diácono y al sacerdote en el altar y de modo extraordinario distribuye la comunión y expone el Santísimo para la oración. Una vez recibidos los dos ministerios el siguiente paso de los candidatos es la ordenación como diáconos permanentes que reciben el encargo de distribuir la comunión como ministros ordinarios, presidir celebraciones exequiales y administrar los sacramentos del matrimonio y el bautismo. La diócesis de Valencia cuenta en la actualidad con 32 diáconos permanentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!